Cubrimos ya la idea de lo que es la longitud de un vector, longitud de un vector, ok, o que de hecho también a veces le llamamos norma, ok, y eso lo vimos hace ya muchos, muchos videos atrás y me di cuenta de que olvidé cubrir un tema muy importante, olvidé cubrir un tema que de hecho este tema será útil cuando hagamos algunos tipos de transformaciones, por ejemplo las proyecciones que haré en el próximo video y el concepto que olvidé abordar es la de vector unitario, ok, entonces vamos a abordar el concepto de vector unitario, ok, el vector unitario que no es otra cosa más que un vector que tiene longitud o norma 1, ok, esto es un vector de norma, voy a dejarlo como norma, ok, que ya sabemos quién es la norma de un vector 1, simplemente este es el concepto de vector unitario, entonces por ejemplo si tomamos un vector cualquiera u que se encuentre en rn, de hecho sabemos que pues este vector tiene n componentes, u1, u2 y así sucesivamente hasta un, ok, y este vector pues al querer calcular su norma, la norma o la longitud de este vector, verdad, es simplemente igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de todas las entradas, verdad, entonces sumamos los cuadrados de todas las entradas, ok, todos estos al cuadrado los sumamos y finalmente sacamos la raíz cuadrada, que no es otra cosa más que una extensión de lo que es el teorema de Pitágoras para n dimensiones, verdad, cuando, cuando tenemos sólo dos coordenadas pues es el teorema de Pitágoras, hablando ahí, entonces un vector unitario, lo que es un vector unitario, ok, vamos a remarcar un poco qué es ser un vector unitario, implica que la norma de ese vector, digamos la norma de este vector u, pues es 1, ok, su longitud o su norma es igual a la 1, no importa en qué dimensión estés hablando, no importa si estás en R2, en R3, en R100, R10 millones, no importa, pero bueno, la siguiente pregunta es ¿Cómo construimos un vector unitario? Entonces vamos a partir de un, de un vector, digamos que yo tengo el vector v, ok, tengo el vector v y que tiene coordenadas v1, v2 y así sucesivamente hasta vn, ok, este es mi vector v y queremos encontrar un vector u, un vector u que tenga la misma dirección que v, ok, que tenga la misma dirección y sentido que v, voy a dejarlo sólo la misma dirección que v, se entiende, quiero que entendamos que es el mismo sentido, es decir, si se apunta hacia esta dirección u debe apuntar en la misma dirección y también queremos ver que la norma de u sea 1, ok, entonces más o menos en dibujitos sería algo así, si yo tengo aquí que este es v, este es v, yo quiero buscar un vector u, digamos un vector u que tenga norma 1, pero que esté en la misma dirección y sentido de v, ok, entonces ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es tomar la norma primero de nuestro vector v, si consideramos la norma de nuestro vector v, lo que podemos hacer posteriormente a ello es definir un nuevo vector u que sea 1 entre la norma de v por el vector v, entonces claramente este es un vector que apunta en la misma dirección de v y simplemente lo estamos rescalando de alguna forma, ahora la afirmación, la afirmación es que para empezar, para que podamos hacer esto el vector v debe ser distinto de 0 ¿verdad? y eso es claro porque pues no habrá múltiplos de un vector que sea el 0, que nos den norma 1 ¿verdad? cualquier múltiplo del vector 0 es 0, pero bueno, ya que tenemos esto vamos a calcular la norma de u, ¿quién sería la norma de nuestro vector u? Vamos a verlo, la norma de nuestro vector u no es otra cosa más que la norma de este vector de aquí, la norma de 1 entre la norma de v por el vector v y aquí hay que utilizar unas propiedades que conocemos muy bien de lo que son las normas, ¿verdad? las normas simplemente si nosotros tenemos un número aquí que multiplica a un vector, sabemos que este numerito lo podemos sacar con un valor absoluto ¿verdad? entonces simplemente la norma de una constante por el vector es el valor absoluto de esa constante por la norma del vector, en este caso sabemos que es 1 entre la norma y que la norma siempre es positiva ¿verdad? y es positiva porque no puede ser 0, entonces forzosamente tiene que ser mayor que 0, entonces no necesitamos ese valor absoluto, así que de esta forma está este número, este número que es 1 entre la norma lo podemos sacar de esta norma más grande y nos queda 1 entre la norma de v, que es nuestra constante c, digamos que que juegue el papel de c en este, en este ejemplo, por la norma del vector y sabemos que 1 entre, 1 entre la norma por la norma de v, pues simplemente es 1 ¿verdad? esto simplemente va a ser 1, estos se cancelan, entonces como repaso si tenemos cualquier vector y queremos encontrar un vector que vaya en la misma dirección y sentido que el original pero que tenga norma 1 simplemente hay que dividirlo entre su norma ¿verdad? hay que definir ese vector como 1 entre la norma del vector original por el vector original, entonces vamos a hacer un ejemplo para que quede bien claro qué es lo que hemos estado haciendo, si por ejemplo nos tomamos un vector v que sea el vector 1, 2, menos 1, ok, vamos a tomarnos este vector, ¿quién sería la norma de v? la norma de v pues es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado y esto ¿quién es? simplemente es la raíz cuadrada de 1 más 4 más 1 que es 6 ¿verdad? entonces su norma es 6 y vamos a reescribir un vector unitario u como 1 entre la raíz de 6 por el vector original que es 1, 2, menos 1 y que ya si nos queremos ver más extendidos pues esto será 1 sobre la raíz de 6, 2 sobre la raíz de 6, menos 1 sobre la raíz de 6, pero bueno ahí están dos expresiones iguales para ese vector y tenemos, ya nada más quedaría este verificar, te queda a ti verificar que la norma de este vector es 1 y ya sólo para redondear este tema a veces a los vectores unitarios en vez de ponerle esta flechita se les pone un gorrito de este estilo para denotar que es un vector unitario, de hecho por ejemplo tenemos algunos vectores muy clásicos como el I, J y K ¿verdad? estos vectores que aparecen muchísimo por ejemplo en los vídeos de cálculo vectorial o de algunos ejercicios sobre todo de ingeniería, estos son vectores que viven en R3 y que son unitarios de hecho estos son la base canónica de R3, para todos los que han estado viendo los vídeos de transformaciones estos son equivalentes, son equivalentes a los vectores E1, E2 y E3 que de hecho pues como son unitarios debería ponerles gorrito ¿verdad? y estos son la base estándar o la base canónica en R3, pero bueno ahora que ya expusimos esto ya podemos empezar a usar la idea de un vector unitario en futuros vídeos.